Esta luchadora es demasiado guapa, es muy muy atractiva, en el juego no se ve tan linda como es porque siempre pelea con trenzas y oculta el cabello que la hace ver tan hermosa. Es una bailarina, una bailarina profesional, pero que quiso probar suerte en las artes marciales mixtas y a decir verdad, a pesar de tener un rostro bastante bonito, ha tenido combates bastante sangrientos donde se la han dejado fea para la foto, aún así ella no tiene miedo de fajarse, no tiene miedo de dar golpes y recibirlos y es por eso que me gusta mucho esta luchadora, no le tiene miedo a nada y siempre sorprende o por lo menos trata de sorprender con su estilo de lucha y sus patadas y todo eso. Es muy atlética como es una bailarina profesional. Y ahora tenemos a Bruce Buffer anunciando, ya bueno, presentando a las luchadoras involucradas para este combate estelar para el evento de UFC Fat Night que es este sábado. Si no sabes dónde verlo, pues ya saben que voy a publicar el link de la transmisión en mi grupo de Facebook para que puedan verlo. Se apararon las luces, esto está a punto de comenzar, la dificultad del juego está en modo leyenda así que me pueden dar una paliza, pero voy a hacer todo lo posible para que esta luchadora Michelle Watterson no venza a mi pez, a mi pez y vanza. Saludos para Manuel316, para Isaís Palacios, para Rodrigo, para Eduardo, para Arely, para Mateo Pinto Saluda, me dice, saludos amigo Guillermo, Samuel de la Cruz, saludos para ahí también y ya vimos la presentación de la retadora y saludos para Rodrigo González que dice que mate a esa niñata no te preocupes amigo, pez y vanza acabará con ella, en tan solo un segundo la haré y quiero ver el careo, quiero ver si van a chocar los guantes o se van a mostrar el dedo del medio, o se van a decir, no me toques zorra eso lo veremos ahora mismo porque ya acabaron con la presentación de Pez Van Zandt que mide 1 metro 63 y pez 52 kilos, toda una modelo ¿Juega Hello Neighbor? ¿Qué es eso? Joyber22, saludos David Cruz, voy a ver que tal es el juego espero que me guste, espero que no sea un shooter en primera persona y aquí está Stone Cold Steve Austin de árbitro invitado para el combate choquen las guantes señoritas ¡Ay no! Pez Van Zandt, no choquen los guantes jamás con esa golfa y esto empezó amigos, voy a acabar rápido con esto es un combate donde mi caballa, mi yegua va a tratar de sorprender una vez más muchos la criticaron porque una bailarina no debería estar peleando en artes marciales mixtas pero a mí me gusta, no solamente me gusta porque sea atractiva y guapísima Pez Van Zandt, sino porque me agrada que arriesgue tanto que no le tenga miedo a recibir golpes en ese rostro angelical y toma esto, niñata ah, quieren que la bañe en sangre bien, no voy a ganar el combate hasta bañarla en sangre quiere buscar el derribo rápidamente no quiere que la toquemos en el rostro ni que estuviera tan rica ni siquiera Pez tiene miedo a eso y ahí tenemos una super patada tenemos más alcance que ella otra patada giratoria apropiadina profesional como ya les dije y pues es muy atlética no sé mucho de Watterson pero lo que podría yo decirles es que al buscar el derribo debe ser buena sometiendo o por lo menos debe ser buena en la lucha y dominando a Raz de Lona ahora quiere atacarme en las zonas bajas para no poder resistir sus derribos sí, 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 sí no está atacando el rostro de Pez tiene miedo al contragolpe tal vez sí, estamos sacando la mejor ventaja al suelo no, hermosa Pez tienes que levantarte podría acabarme rápidamente con un gran amparo devastador si es que lo tiene uy, está en modo leyenda tal vez no sea tan fácil salir de este castigo no dejes que te lastimen ese hermoso rostro Pez levántate, levántate uy, oh, 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 oh uy, encima mejoró la postura le dieron un muy buena combinación de golpes ay, lo voy a dejar levantar maldita sea escúbrete me puede noquear si me sigue atacando me puede noquear si me sigue atacando solamente en la parte media otra vez esto qué cobarde huevón puedo perder así si el combate sigue de esta forma puedo perder un ataque, es niñata fea tu pierna pesa demasiado estás gorda ay, se apuntó en peligro huevón quiero buscar llave de rendición ya la vi ay, no va a decir el rostro de mi Pez cuida cagar huevón asalte no, es muy difícil sacarla, eh es muy difícil sacarla de encima y puedes joderme en cualquier momento con el gran ampaw y esto ha pasado muchísimas veces ya en los combates de arte marciales que no importa que vayas dominando de pie si el combate se va al suelo es como si empezara un combate diferente ahora tengo que estar más más concentrado de los derribos aquí como pueden ver Pez se va todo para atrás tiene miedo a acercarse ya porque no quiere que la vuelvan a llevar al piso acabó el primer asalto y estamos muy confundidos no sabemos qué hacer tenemos que ir a nuestra esquina para que nos aconsejen bien maldita sea lucimos feos en el primer asalto ya tiene un ojo bastante tocado creo que va a sangrar Pez y dañar y manchar ese bello rostro angelical saludos para Johan Z no te confíes dice no voy a confiar voy a ganarle ya Ismael Isa saludos wow ese súper patadón le sacó todo el aire a Pez por eso que no pudimos salir del derribo rápidamente está cansada creo ya y este es el segundo asalto es un combate largo porque son 5 rounds pero tenemos que acabarlo lo más rápido posible no recuerdo qué tan buen cardio tenga Pez pero vamos a ganar definitivamente en este asalto va a ser todo lo posible por ganarle ya quiere chocar los guantes choca, choca los guantes ven choca los guantes maldita zorra ven era trampa toma caíste en nuestro juego estúpida saludos para Isas Palacio que dice que somos los mejores vamos a demostrarte que somos más que mejores y ahora esta huevona no tiene las piernas uy la rompieron la pierna Pez miren 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 como camina estamos cojos uy pero uy que huevón que soy estaba la niñata esta estaba dando muchos golpes al aire se había cansado era ir para adelante y no para atrás poder la pierna rota de Pez estamos recibiendo muchísimo muchísimo castigo en este segundo asalto que nos llevara al suelo cambió mucho la forma de pelear de Van Zandt ya no se acerca tanto uy solamente va para atrás ahí la logramos alajar del glitch porque iba a llevarnos al suelo seguramente no tenemos que tener miedo a ir al suelo uy me está llamando me está retando vamos a hacer lo mismo ven aquí Golfa ven aquí toma esto se bloquea muy bien las patadas ahora ven que venga uy que fácil me lleva al suelo huevón quedemos en su trampa caímos en su trampa no debimos habernos burlado ni llamarla y puede acabar el combate aquí si ella quisiera pudiera acabar el combate aquí tenemos que hacer todo lo posible por levantarnos aléjate zorra de casi alegramos alegramos alegrate alegrate pech logramos salir uff bien ah ya sé que hacer voy a esperar que ella ataque y cuando se canse la sorprenderé con las patadas atléticas de nuestra pech sigue atacando sigue atacando que te cansarás muy pronto ah no no joda otra mala estrategia no quiere boxear esta huevona ya quiere acabar el combate con gran ampao eso es lo que hace aburrido los combates también en las artes marciales mixtas porque uno quiere ver como boxean pero bueno es un combate de verdad no puedes pelear de piecita que te da una paliza tienes que buscar los derribos y felizmente podemos salir podemos salir rápido pero no tengo que esperar que ella haga todo uy si ahora verás estúpida toma acabé contigo como te atreves a haberme llevado al suelo tantas veces y ahí tienes si logramos sorprenderla Paige Banzang uy se pone a llorar de emoción porque la verdad estaba muy preocupada pensaba que iba a perder el combate en el suelo teníamos todas las de perder pero logramos conectarla muy bien vean esa super patada uuuh ventó a la oreja la mandamos a dormir y yo pensé que se iba a levantar por eso que no fui inmediatamente a atacarla fui con bastante bastante precaución miren nos acercamos lentamente le dimos un golpetazo y como vimos que no acaba el combate pues queríamos castigarla más todavía y recibió un golpe de regalo y ojalá me gustaría mucho que así acabe el combate para este sábado UFC Fat Night la verdad pensé que iba a perder porque en el suelo la retadora nos estaba dominando por completo de hecho casi todo un asalto me la pasé en el suelo sin poder salir y sería más hermoso ver a Pesh coronarse como campeón en algún momento ojalá ojalá y les recomiendo que vean el combate para que me den la razón y pues opinen como estoy opinando yo que es una mujer muy hermosa y siempre es bueno verla pelear y lo bueno esto es de que no tiene miedo el intercambio ok